Tiene como objetivo rediscutir, repensar el cuerpo como una experiencia múltiple desde lo político. Este curso de extracurricular de grado está promovido por el equipo de coordinación de la licenciatura en ciencia política del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y está abierto a toda la comunidad. Particularmente es entender el cuerpo como un espacio de lo político, desde lo filosófico, lo sociológico, lo político y también desde el lenguaje, desde el arte. Este curso se está estructurando en cuatro encuentros. Inicialmente se va a trabajar desde la lectura Foucaultiana sobre el cuerpo, posteriormente autores contemporáneos como Nicola Rose, Le Breton y también desde la lectura filosófica del arte vamos a abordar esta disciplina. Está abierto a toda la comunidad, interesados en la temática sobre el cuerpo como experiencia de la política, así que es abierto a toda la comunidad universitaria, por supuesto. ¿Quiénes estarán a cargo del dictado de estos conceptos? Integra el curso el doctor Santiago Polov, la doctora Natalia Lorio, el profesor y licenciado Darío Gramajo, Gustavo Martín, licenciado Gustavo Martín y en mi caso también como coordinador del curso.